Son las diez y media de la noche, acabamos de cenar, diez y cuarenta, estamos acá con el cuncho que está comiendo, que ya acabo de comer, saluda a la cámara Acá está la aleja, borracha, también el robertito, y saluda a la cámara pues hijo Y por ahí a los tíos, los abuelos, que siguen tomando también El de rojo, el de rojo El de rojo, que es un papacito Un galán Cargada, cargada Acá está el paletón de mi tío Ale, confiésalo, ¿cómo subiste? ¿Cómo subiste? ¿A dónde? ¿Qué opinas de tu prima, Bel? ¿De quién ha aprendido? Me digo la pinta, de mi prima, de mi prima No, yo no soy acá Un saludo a que Belagunde, un saludo, una carita sexy Una carita sexy, guapo, guapo A ver, un chuto, ¿puedes? Una carita sexy Una carita sexy A ver, cuenta ¿Qué has hecho? Ah, ya sabes, ¿qué es eso? No, está bien Tienes los recursos, pues no No les acabo de leer a tu papá y dicen ni una pieza Ay No, 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 no No, 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 no Esto es muy fácil Tu papá perreo con otra